La agresión en contra de periodistas continúa. Dos reporteros de medios de circulación nacionales de San Marcos fueron amenazados de muerte por un subinspector de la Policía Nacional Civil destacado en la 42 Comisaría. Hoy se presentaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos para exigir justicia y respeto a la libre expresión. Nos conducíamos con el colega Esner Gómez Navarro a Ciudad de Malacatán, cuando de repente la autopatrilla SM-097, iban en ella al menos seis elementos de la policía, entre ellos el subinspector José Reginaldo de la Cruz García. Y bueno, de repente iban unos jóvenes en una pasola, cuando de repente ellos se pararon así de manera rápida, se bajaron de la unidad y abordaron a los jovencitos. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos y tomamos fotos, ¿verdad? Pero lo lamentable es que cuando nosotros nos quedamos ahí parados, uno de los elementos nos dijo que continuáramos la marcha, que no había nada. Pero la labor periodística es mantener el ritmo de trabajo, no dejarlo así, pues. Y luego se acercó el subinspector de la Cruz García y me dijo que yo era un hijo de tantas, ¿verdad? Y que ya se las debía. Lamentable, va. Si hay cosas muy particulares o muy personales, pues ¿por qué no lo abordan a uno y le dice vos me caes mal y se acabó? Nosotros fuimos los ángeles de la guarda de esos jovencitos, porque ellos no estaban haciendo nada. O sea, la pregunta de rigor inmediata, si eran ladrones los jóvenes, no sabemos qué pasó. Pero uno de los jovencitos le pregunté por dónde vivís y me dijo que ahí vivían y que el peor pecado de ellos es que ir sin casco, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijo el joven. Pero se lamenta. Primero, pues denunciamos el hecho de amenazas, de insultos, eso cabe. En cualquier ser humano caben insultos, pero no amenazas de muerte. Eso es muy delicado. Según se indicó, por parte de los afectados, agentes de la PNC los esposaron por un lapso de 15 minutos, arrebatándoles su equipo fotográfico y borrando evidencias del maltrato. Mi intuición como periodista fue sacar la cámara, empezar a tomar fotos. En eso llegó un agente, ¿verdad? A como se me preguntaron qué estábamos haciendo. Lo único que le dijimos es que estábamos tomando fotos. Al ratito él dijo que circularamos y entonces el otro compañero, ¿verdad? Haroldo Marroquín le dijo que íbamos a esperar para ver qué iba a suceder. Entonces en eso nos dijo que nos moviéramos. Entonces nosotros no nos movimos, ¿verdad? Para ver si eran ladrones, ¿verdad? Porque hace como dos meses también me robaron una moto. Entonces yo, mi intuición fue pensar que ellos eran ladrones de motocicletas, ¿verdad? Y al ratito llegó el subinspector, ¿verdad? Muy enojado. Y lo primero que fue, amenazó al otro amigo y con palabras así muy fuertes, lo bajó del carro abusivamente. Y yo seguí tomando fotos. Al momento en que seguí tomando fotos, le dijo el subinspector a los agentes que llevaba su cargo que me bajaran también. Yo seguía tomando fotos y me dijeron que le quitara la cámara y que me esposara. Por un lapso de 15 minutos nos estuvieron esposados, mi cámara se la llevaron a la repatrulla, me borraron la evidencia que había tomado. Y la verdad, ahorita estamos aquí poniendo la denuncia a la PDH y hacer todo lo posible, ¿verdad? Para que se esclarezca esto. Y que, bueno, que se tomen medidas de derecho en contra de estos agentes y del subinspector. Con este caso aún más se evidencia la plena violación al artículo 35 constitucional que reza sobre la libre emisión del pensamiento. El gremio periodístico exige justicia ante los atropellos. 4 News. La noticia que quieres ver.